El gobierno de Nicaragua desafió a la pandemia del coronavirus con una marcha multitudinaria denominada Amor en tiempos del COVID-19 en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Mientras en todo el mundo se evitan o prohíben concentraciones de personas, en Managua miles de simpatizantes sandinistas y trabajadores del Estado convocados por el gobierno marcharon juntos por varios kilómetros en una calle céntrica de la capital de Nicaragua, país que todavía no reporta casos de coronavirus. Los sandinistas marcharon en masa ataviados con su bandera rojinegra bajo un solo abrazador en Managua y sin la presencia en ningún momento del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes convocaron la manifestación. Mujeres, hombres, ancianos y niños participaron en la marcha sandinista más grande de los últimos tiempos. Diversos sectores de la sociedad nicaragüense criticaron la actividad por considerar que se puso en riesgo la salud y la vida de los participantes ante la posibilidad de que el COVID-19 esté en Nicaragua sin que todavía haya sido detectado. La marcha estuvo en consonancia con el anuncio del gobierno de que no restringirá el ingreso a Nicaragua, no ordenará cuarentenas a causa del COVID-19 y no prohibirá las actividades masivas recreativas.